El viejo, yo me acuerdo de que él arrancó ordenando a mano, o sea, con un banquito y una lata de 20. Para él era un gran orgullo que yo esté a cargo de esto, que nunca me lo imaginé que podía estar a cargo de una explotación, un tambo. Es muy lindo, para mí es lindo.